Y en los últimos días se ha convertido en tendencia es Dana Paola que al sacar un lado de su personalidad que no habíamos visto anteriormente, en el ojo público y en medios de comunicación, frente a una gran polémica respondió si es verdad o no que tiene una rivalidad con Belén. ¡Vamos! Dana Paola accedió a hablar con la prensa luego de los ataques que recibió en redes sociales por su actitud como juez hacia un concursante, pues algunos cibernautas postearon que no sale del personaje que hizo en una serie, mientras otros consideran que fue show armado para levantar su audiencia y ella así se defendió. Soy una mujer súper auténtica, ustedes me conocen de toda la vida, no tengo nada que decir, al contrario, me he reído muchísimo con todo lo que han hecho, con los memes y todo, yo soy una persona súper auténtica, yo creo que debemos ver más mujeres alzando la voz y más bien no me conocían enojada. Dicho esto, nuevamente apresuró el paso escoltada por una mujer que impedía microfonear a la famosa, que tras su huida caminó hacia un bote de basura que le obstruyó el paso, pero alcanzó a responder si es verdad que entre ella y Belinda existe rivalidad por su talento y belleza. Dana, ¿qué hay de cierto que hay rivalidad? Ninguna rivalidad, somos mujeres, hay que apoyarnos, somos figuras públicas. ¿Me dejan pasar, amores, por favor? No vamos a llegar al vuelo. Porfis, yo creo que no es la única vez, yo creo que hay que tomar las... Oigan, ¿me dejan pasar? Oigan, no puedo llegar al avión. Dana, en algún momento también va a ser... No hay un bote de basura aquí, me dejan pasar, por favor. Me dejan pasar. Seguridad, me ayudan, por favor, no puedo llegar al avión. Con permiso. Porfis, es que déjenme pasar. Gracias, mi amor. Oigan, oigan, ¿me dejan pasar, por favor? Luego, ¿por qué luego dicen que uno es el grosero? Ve cómo se pasa. Ante estas imágenes, cabe destacar que a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de Agüita se percató que había medios y apresuró el paso para documentar y pedir a la aerolínea en la que viajó que le permitieran pasar por la parte trasera y evitar a los medios, situación que no ocurrió. Pues sí contestó, Dana. Sí, sí contestó. Aparte, pues si tenía que irse, pues no se pierda el vuelo y luego, ¿quién se lo repone? No, está caro el vuelo, está caro. A ver, aquí esta chava, lo que pasa es que en un programa donde está ella, pues este, dijo, pues a las X. Ella se prestó a un show dentro del programa muy bajo, muy barato, muy corriente en mi punto de vista, cosa que no necesitaba ella de acosar a uno de los participantes. Yo creo, Dana, que cada quien tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Tú tienes una carrera de muchos años, a pesar que eres una chava, que eres jovencita, pero ¿sabes a quién afectó esto? A ti, a ellos les dio un punto de rating, a ti te afectó. Debes de cuidar cada vez que te manden a hacer ese tipo de cosas, que manden a otro sicario, a ti no. Piénsalo bien, no te quemes. Mi.